El día de ayer inició la operación de la nueva terminal de transportes de Tuluá. Ya son cientos de pasajeros que han salido de esta central. Hace 11 meses fue entregada a las instalaciones de la nueva terminal, pero desde ayer se dio la apertura oficiana en el funcionamiento de transportes desde este lugar. La nueva terminal de transportes de Tuluá está ubicada en el sector de la Transversal 12, en la zona norte del municipio, en inmediaciones de la doble calzada Tulu-Andalucía. Esta obra comprende una era de 40.400 metros cuadrados que albergarán a los centro y norte de Vallecaucanos que desean viajar desde el corazón del bache. Hoy es un día histórico, estamos entregando al señor alcalde una nueva terminal. Es un proceso de muchos años que concluye hoy y es para todos los tulueños. Por eso invitamos a todos los tulueños a que la visiten, la conozcan y que comencemos a trasladarnos desde aquí a cualquier parte de Colombia. Hoy estamos frente a una puesta en marcha, si se quiere, de nuestra terminal. Un orgullo tremendo siento por ser tulueño, pero sobre todo por pertenecer a esta administración de la gente para la gente. Impresionante lo que se ha visto el día de hoy. Ya toda la gente que está activándose para poder viajar. Unas instalaciones modernas, novedosas, impecables. Unas instalaciones que seguramente nos seguirán colocando a nuestra ciudad a la vanguardia y con el mejor nombre en todo nuestro país. Hoy podemos visibilizarnos. Hoy seguramente nuestra terminal será patrimonio histórico, será patrimonio que nos dará la posibilidad de poder no solamente servir a los centros vallecaucanos, sino que personas de otros países seguramente cuando pasen por esta terminal podrán verificar de primera mano este esfuerzo tan impresionante que desde el año 1998, cuando se hizo el primer plano de ordenamiento territorial, desde esa fecha y hasta hoy, todos nuestros alcaldes han hecho un esfuerzo impresionante, los que han pasado desde el año 1998 hasta la fecha. Hoy pueden ver reflejado el esfuerzo y el trabajo que ellos han hecho para poder entregarle, no solamente a nuestra ciudad, semejante obra magna, sino también al servicio de los centros norte vallecaucanos. Esta se convierte en una de las terminales más modernas del país con la automatización total del servicio, puntos de información digital, pantallas touch, etiquetas QR, 86 cámaras de vigilancia, sonido ambiental y vigilancia privada a las 24 horas. Este es un momento histórico para Tuluá, la verdad estuve muy atenta al discurso del señor alcalde, el cual me encantó mucho, porque así tiene que ser, uno también tiene que destacar la labor que han realizado anteriores alcaldes, esto es un proyecto de hace más de 20 años, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en administraciones pasadas y puedo decir también con orgullo, como el señor alcalde, que hemos contribuido para que hoy se esté consolidando este proyecto, que sin duda alguna es un proyecto región, es un proyecto que genera desarrollo para todo el departamento, pero también para todo el país, esta terminal es la terminal más bonita y más moderna de todo Colombia, entonces todos están cordialmente invitados. Hoy tuve la oportunidad de hacer un recorrido, llegué temprano e hice un recorrido y puedo decir desde mi experiencia, yo trabajé en la supertransporte y visité varias terminales a nivel nacional, que es para mi concepto, es tal vez la más moderna y más bonita del país en este momento. Además de los servicios de transporte intermunicipal, la terminal cuenta con un área comercial que incluye 33 locales y una zona verde que alcanza los 4.000 metros cuadrados. Las rutas de transporte público de la ciudad tendrán rutas especiales hasta este sitio para beneficiar a los tulueños. Es un impacto positivo, primero para la seguridad de los usuarios tulueños del servicio público, seguridad y comodidad en el viaje y segundo porque nos va a permitir traer los usuarios a la nueva centro comercial terminal de Tuluá con seguridad, con comodidad y sobre todo unas rutas rápidas. Hoy inician cuatro rutas piloto dentro del marco de la ley 769, se ampliará una licitación para hacer nuevas rutas que salgan y lleguen a todos los sectores de la zona urbana y rural plana del municipio. Esta obra, dada su extensión, diseño, tecnología y ubicación, se convierte en el nuevo desarrollo que tendrá la ciudad, transformando la movilidad e impactando la calidad de vida de las personas en el municipio que se consolida como cabecera en la zona donde concluyen varios municipios del centro y norte del departamento. Este ha sido una semana muy buena para el transporte en el Valle del Cauca. Al inicio de la semana la gobernadora y cuatro alcaldes del departamento firmaron un convenio para la gobernanza transitoria del tren de cercanías y hoy cerramos la semana con esta obra de infraestructura que le da vida al transporte intermunicipal, no solamente al municipio de Tuluá y no, a todo el departamento. Por su ubicación geográfica, creemos que va a ser un gran centro, no solo de transporte, sino un gran centro comercial que nos va a permitir desde aquí poder reorganizar todo el transporte del departamento del Valle del Cauca. La nueva terminal de transporte tendrá horarios de atención 24 horas para que las personas viajen y lleguen a la ciudad sin ningún contratiempo. activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.